Hola a todos ustedes, queridos amigos, es un placer y un gusto saludarles nuevamente y bueno, de manteles largos estamos el día de hoy porque tenemos una nueva edición ya de sin pelos en la lengua con el rabino principal de la comunidad de Montesina y el jajam Abraham Tobal y la verdad es que no sé si recuerdan la edición anterior, nos quedamos con el tema todavía inconcluso en temas y en términos prácticos y estamos el día de hoy para darle cerrojazo a este tema y entonces entender perfectamente ya sobre el tema que de por sí es serio, de por sí implica mucha responsabilidad que es el tema del aborto jajam, bienvenido y a seguir con esta nueva edición y como dijimos la vez pasada, lo prometido es deuda es deuda, así que aquí cumpliendo las deudas como debe de ser cumpliendo las deudas y de seguir la segunda parte y voy a recordar un poquito y hacer una pequeña recopilación de lo hablado la edición anterior, nos mencionaba usted que hay cuatro facetas principales en el embarazo de una mujer para temas y términos del aborto que es del principio hasta los 40 días, la primera de los 40 días a los 3 meses, de los 3 meses a los 7 y posterior la última etapa de los 7 meses y hasta que se da ya el momento de dar a luz y salir al mundo en términos prácticos, me quedó esa duda la última edición y ya no dio tiempo en términos prácticos, ¿qué diferencia hace en alguna situación en específica si la mamá se encuentra en cualquiera de estas facetas de su embarazo? Ok, como dijimos la sesión pasada de que hay visiones bueno, más bien que según todas las opiniones no es lo mismo con asesinato porque está en desarrollo entonces no está formado todavía siendo que la razón es porque no está formado todavía entonces ahí obviamente hay diferentes niveles de formación porque hasta los 40 días no está formado nada me refiero, está en proceso entonces en ese caso vamos a ir viendo hay muchas según muchas opiniones se permite cuando se sabe o que le puede provocar una enfermedad de su mamá aunque no sea riesgo de vida porque riesgo de vida dijimos que en todos los casos se permite cuando pone en peligro la vida de su mamá correcto pero algo le va a provocar una enfermedad el niño viene con cierta enfermedad aunque no sea la más grave mortal y así pero podría generar diferencias en qué etapa se encuentra sí entonces hasta los 40 días muchísimos incluso muchísimos comentaristas incluso aquellos que dicen como mencioné Ramos Shefeinstein o otros que dicen que es de los más estrictos que dice que es un derivado de asesinato en algunos casos extremos él permitiría en los primeros 40 días digo vuelvo a repetir no estoy detallando hay que consultar y vuelvo a recordar más en esta ocasión que voy a hablar ya de casos más prácticos vuelvo a recordar que no pretendo con esta plática dictaminar y decir una regla general que la gente por oírlo puede utilizarlo en la práctica sino cada caso hay que consultar y es algo muy delicado estoy hablando el conocimiento que se tenga de la visión general entonces por ser que como dijimos que eso es hablando de un desarrollo cuando más desarrollado se acerca más asesinato porque ya está más formado entonces antes de los 40 días se permiten según muchas opiniones mucho más casos se permiten varias circunstancias ok de los 30 a los perdón de los 40 días a los 3 meses es el segundo nivel entonces hay muchos que ya lo hacen un poquito más grave pero permiten exactamente permiten antes de los 40 días pero prohíben en los 40 de ciertas enfermedades y ciertas situaciones que pueden ser quiero entender que de los 3 a los 7 pero como dije que Ravio Ramón Diocef que igual todavía hasta los 3 meses es prohibición de los Hamim porque no está formado no es notorio entonces en prohibición de los Hamim hay como dije en la escala de valores cuando se enfrenta a otra cosa hay más permisos de los 3 meses a los 7 meses que está en proceso ya de terminarse de formar ahí ya solamente los que más permiten como entre ellos Tzitz Eliezer que era Valdenberg que le dice que ahí en ciertas ocasiones un ejemplo hay una enfermedad que se encuentra más entre la comunidad chiquenazí una enfermedad terrible terrible que se llama Taisax que empieza desde nace ya defectuoso después llega una ceguera y máximo vive 4 años eso seguro se muere el bebé es un sufrimiento para los papás y es un que que ayer si sería de ayer permite aún de los 3 a los 7 aún de los 3 meses a los 7 a los 7 hay otros que lo prohíben con la misma filosofía que dijimos que aunque que no así como no puedes matar a un enfermo que está vivo tampoco según los que lo ven como ya se considera que está desarrollado y a esas personas no se puede asesinar igual que no se puede asesinar a una persona viva pero según el Cisceres de que las razones son diferentes como él opina que la razón es como dañar una parte del cuerpo entonces para otro valor ahí se estaría permitiendo ok y ya la última etapa ya es más complicado ya está completo ya está listo para salir nada más que está dentro del viviente de su mamá existirían todavía permisos ahí no existirían solamente cuando ponen riesgo la vida de su mamá que es lo que hablamos la clase pasada formado ya está listo si nace cualquier doctor te lo dice después de los 7 meses el niño ya puede nacer vive pueden estar incubadora terminar de formarse pueden nacer completo íntegro y vivir una vida plena pero vivir una vida plena como mucha gente de forma natural nace a los 7 meses entonces ahí solamente hasta el instante de nacer que se permite por la vida de su mamá en el momento como dijimos que nace ahí sí ya no se permite entonces quiero entender que todos los casos que abordaremos a continuación en esta entrevista vamos a tener que aplicarlo a este vamos a decirlo tabulador a esta tabla de facetas dependiendo en qué se encuentra y por eso dije que esto es consultarlo porque en esto el rabino en turno tendría que y hay algunos que lo discuten que de 40 a 30 a 3 meses unos opinan que sí otros opinan que no entonces no voy a entrar en los detalles de cada discusión porque es muy extenso pero es muy bueno tener esta exactamente esa visión por lo menos saber por lo menos saber si uno detecta un problema por decir que el doctor le dijo que hay un riesgo y demás una mujer sabiendo esto que se apresura a consultar antes de los 40 días y es decir tengo tiempo para tomar la decisión porque si hace eso es lo relevante en esta información no para hacerlo para tomar decisión pero si para ir a preguntar sino para preguntar porque si dice bueno es lo mismo voy la próxima semana a consultar igual puede hacer diferencia voy a tomar más calma si voy a tomarlo con calma para tomar la decisión no puede hacer toda la diferencia entiendo perfecto que si lo hacía la semana anterior antes de los 40 días ya se permitía y después ya no se permite entonces es importante tomar en cuenta estas fases ok me permite comenzar a abordar los temas si mencionaba los temas ya abordamos pero abordamos temas prácticos y detallados y bueno que la gente seguramente quiere escuchar mencionaba hace unos momentos de una enfermedad llamada TISX me vienen a la mente por ejemplo Dios no lo quiera casos de síndrome de Down si por ejemplo se sabe que la mujer que está embarazada va a traer un bebé con algún síndrome con alguna capacidad diferente ¿aplica lo mismo o es otra cosa? si aplica lo mismo a diferencia del TISX que mencioné que es una muerte segura el síndrome de Down uno puede vivir muchísimos años obviamente con muchas limitaciones muy angustiante para la familia que no era un hijo pero ahí ya muchos opinan que no se permite en ese caso y muchos otros que dicen que hasta los tres meses si se permite porque no está totalmente formado y principalmente aquí hay un factor bueno un factor que que se toma en cuenta también porque hablamos de la enfermedad ok la enfermedad del bebé le decimos pues la enfermedad física científicamente comprobable pero hay enfermedades emocionales que también se toman en cuenta y eso son para los papás eso son para los papás porque un ejemplo y eso depende de la persona hay mujeres que son muy sensibles que son muy como 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 definirlo que no toleran ver a un hijo enfermo que no toleran el sufrimiento es decir débiles débiles en ese aspecto débiles sí de carácter y que les puede afectar muy fuerte y que pueden vivir con un trauma toda su vida con una depresión con un trauma emocional y afectaría su calidad de vida de manera importante las enfermedades emocionales también se consideran enfermedades que es una enfermedad de depresión de un impacto que le afecte su calidad de vida muchos opinan que en ese caso entre ellos a Ralph Waldenberg también se toma en cuenta y se permitiría en el caso un ejemplo de síndrome de Down claro y dependiendo de la etapa en la que esté también siempre entrando en juego poniendo ahí pero tomando en cuenta también ese factor el factor emocional en la mamá y en el papá y otros dicen que depende si es algo que no se puede controlar con medicinas porque a veces hay que puede quedar afectada entonces ahí se permitiría si es algo que se puede controlar con medicinas no se permitiría entonces ya entendí por qué hay que ir a preguntar cada caso hay mil detalles yo cuando profundicé en este tema me tomó muchísimo tiempo bueno ver todas las opiniones y todas las es un sinfín pero es un tema muy complejo no es para responderlo así a la ligera y decir es un tema que muchos factores otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta que por lo general para estas cosas uno dice bueno yo consulté a un doctor y me dijo que traería esta enfermedad lamentablemente y lo digo sin pretender ofender a nadie pero también hoy en día en la medicina hay mucha ligereza hay mucha falta de responsabilidad bueno el doctor dice por si las dudas me protejo y más en Estados Unidos que cualquier cosa la pueden demandar porque no me dijiste por si acaso le digo yo tengo una sospecha que puede haber eso y digo que van a ser así y si no digo fue un milagro y bueno yo si no ya me protegí entonces en esos casos hay que ser muy responsables y un doctor muy confiable que tenga valores que se sepa que lo tome con responsabilidad y mejor todavía si tiene es un doctor creyente que tiene todo eso confiable porque no es un juego también eso es un factor que tomar en cuenta para tomar esa decisión tiene que ser una decisión con estudios con certeza eso me lleva a preguntarle lo siguiente entonces valdría la pena que las parejas se hagan estudios análisis chequeos hoy en día con la tecnología podríamos cubrir esta parte de credibilidad vamos a decir del doctor se aconseja hacer este tipo de estudios o mejor llevarla para que no me meta yo en broncas de que si aborto que si no aborto mejor la dejo al destino de Dios ok mira es una pregunta muy importante la que acabas de hacer porque también hay mucha polémica sobre eso las que tienen la postura que se prohíben todos los casos con excepción de salvar a la mamá o un caso muy extremo ellos dicen que mejor para que lo haces igual no vas a abortar claro entonces para que lo haces pero muchos opinan y creo que tiene mucho sentido también la otra opinión que no que es mejor en todos los casos hacer y más que hoy en día tienes las herramientas porque incluso si no vas a hacerlo primero saber que hay opiniones y poder preguntar y tomar una decisión basada no después asumir las consecuencias y diría bueno si sabía tal vez tomaba otra decisión me apoyaba en los que lo permiten o no aunque eso en primer lugar segundo incluso aunque su decisión sea estricta o tomo la postura como de Ramón Sheffan sino de los más estrictos y no voy a hacerlo de ninguna manera de todos modos eso podría hasta ayudar a la mamá si ya sabe ya tomar terapias mentalizarse prepararse que no sea un trauma y la garra de sorpresa ya me preparo y además todas las medidas que consejos de doctores cómo hacerlo cómo aligerarlo y empezar a estudiar y a prepararse entonces es un beneficio en todos los aspectos y hay ciertas cosas que hasta se puede hoy en día se manipulan los genes y se puede todavía ayudar ayudar no digo síndrome Down de otros tipos de enfermedades que se puede proteger y ayudar detectando la enfermedad ya se puede aligerarla entonces yo creo que en todos los casos vale muchísimo la pena y aquí un dato muy interesante es decir con más razón esta pregunta que acabas de hacer y la aconsejo y que hay que tomarlo muy en cuenta una mujer cuando se queda embarazada de mayor edad se multiplica el porcentaje de posibilidades de hijos de enfermos un ejemplo hay un estudio hecho sobre en particular el síndrome de Down que cuando se embarazó a los 20 años más jovencita muy joven sí la probabilidad que nazca un hijo de un síndrome de Down es 0.05 que son con 1783 algo así 1.700 y pico es muy baja y cuando un ejemplo a los 45 años sube a 1.31 wow wow que puede ser el síndrome de Down wow considerablemente considerablemente de traer un hijo enfermo de traer un hijo entonces un ejemplo estoy hablando de un estudio sobre el síndrome de Down en particular es un dato escalofriante sí entonces es un es algo que de verdad en más cuando es cuando ya tiene edad avanzada vale muchísimo la pena hacer esos estudios para saber como dije o tomar la decisión en base a los que lo permiten o por lo menos prepararse y demás ok me queda claro entonces este primer punto este primer tema práctico me viene a la cabeza por ejemplo Jajam un tema de violación que a lo mejor en la actualidad se podría dar en distintas ocasiones que la mujer no deseaba este embarazo fue una violación y quiere cortar con este embarazo porque es un hijo no deseado y le recuerda este trauma de su vida durante toda su vida entonces una violación es algo muy fuerte y como tú dices muchas veces es el factor que le revive totalmente justamente aquí según todas las opiniones lo que se permite como obviamente violación no tiene que hacer ningún estudio ni ninguna fase para para saber si hay enfermedad o no ya sabe que la violaron y realmente no sabe si se quedó embarazado o no pero ahí es la famosa píldora francesa que dentro de los tres días siguientes lo que evita que destruye estamos hablando antes de la etapa de los 40 exactamente aquí es una etapa inmediata que en el caso que si podría haber embarazo tomarse la píldora tomarse la píldora y evitar y ahí según todas las opiniones por lo que implica el embarazo en el escala de valores seguro para evitar ese trauma ese es el consejo que se da inmediatamente recurrir a un doctor y ahí terminar cualquier probabilidad ahora que pasa cuando ya embarazo en términos de violación volvemos a las discusiones pero podría ser un caso a tratar o sea no es un caso que dentro de los 40 días hay quien lo permite ok volvemos a la misma discusión pero por eso lo recomendable es no entrar en eso y dentro de los tres días que igual es como dije es inmediato sabe que la violaron y hacer tomar eso y evitarlo y qué pasa si no es una violación pero es madre soltera ok aquí sí quiero hacer mucho énfasis porque hoy en día también lo que se está discutiendo en muchas en los gobiernos y demás justamente es un caso de madre soltera decir bueno no quiero no lo voy a poder crear no tengo los medios ni económicos ni más y ahí sí que queda muy claro que no se confunda de la información que di está absolutamente prohibido en un caso de madre soltera ella lo hizo consciente con voluntad propia ahí sí es según cada opinión en una es más grave en una es menos grave pero según todas sin importar que esté en la primera etapa de los 40 sin importar que esté en la primera etapa a menos que de vuelta que volvemos a una enfermedad psicológica porque aquí no hay problema de salud no hay de nada y el hecho que decir decir ah pero yo no lo voy a poder criar y todo es hoy en día al contrario de gente que está en lista de espera para adoptar para adoptar y va a tener una buena vida ese bebé no hay derecho a quitarle la vida si no lo quieres no le quites la vida exactamente no le quites la vida dale una oportunidad de vida es tu responsabilidad que asumiste asume las consecuencias y no quites la vida y déjalo en todo caso a adopción como dije vuelvo a repetir a menos que sea una situación extrema de una enfermedad mental pero eso ya es por eso se juzga cada caso se juzga cada caso por eso pero en general no está contemplado en todo lo que dije más de soltera violación sí porque ahí sí pobrecita sin trauma no tuvo pero violación como dije hay una solución inmediata antes de según las leyes alágicas si el bebé que está engendrado dentro de su vientre es un mamzer conocido como bastardo bastardo esto entra dentro de o no ok ahí esa pregunta se le hicieron al famoso que no sé qué vida tan digna va a tener como bastardo esa pregunta se le hicieron al famoso Benish Jai y él no quiso contestar directamente y dijo citó dos opiniones muy importantes de los grandes comentaristas y dijo bueno según una opinión dice que igual no y hay otra opinión que dice que en ese caso si se permite porque va a evitar traer un mamzer trae un mamzer que es que no se puede casar con nadie que todas las consecuencias que tiene como que no es sano entonces él le y según la etapa también del embarazo que esté será más fácil o más difícil según las opiniones pero que él no no quiso contestar y lo dejó a la discusión a la discusión pero bueno es un tema hay que cuidarse Jaja me gustaría preguntarle ya ir cerrando la entrevista me imagino que es uno de los casos por los cuales hoy en día a lo mejor se podría tomar la decisión de frustrar la vida de un bebé el tema del dinero digo me da pena preguntarlo pero es una realidad muchas veces por creer que a lo mejor no hay la suficiente capacidad económica para mantenerlo dignamente para sacarlo adelante para darle oportunidades de vida entonces mejor no lo trae el dinero entra en este juego o no eso es otro argumento que no se justificaría para nada estamos hablando aquí con escala de valores cuando hay una enfermedad más grave menos los daños como dijimos según la visión de que es como cortar un miembro te estás provocando otra enfermedad a la mamá entonces pero el argumento del dinero no es válido aún pensándolo como calidad de vida tampoco porque primero uno no sabe la fortuna y es como dicen cada bebé viene con la torta bajo el brazo bajo el brazo y en todo caso es pensarlo antes pero pero no hay derecho a no entra en ninguno de los grupos de justificativo pero para nada con el genigma de soltera ni contemplar así por dinero se me acaba de ocurrir algo y me imagino que va a aceptar porque esto es sin pelos de la lengua y tendrá que ser así ya tenemos dos ediciones de abordo y quedó todo muy muy claro muy transparente y obviamente entendiendo que cada cosa se pregunta no agotamos el tema hay más casos tipos de enfermedades hay más casos específicos hay cuando un ejemplo si es duda si le va a provocar enfermedades la mamá o no si le va a afectar un ejemplo a veces lo que es principalmente casos de de la vista o del oído que hay ciertos embarazos que que por el embarazo le podría provocar hasta una ceguera o o o intensificar que hay más riesgos particulares si es duda si se permite o no hay opiniones que sí y hay que no es un tema que tiene millones de detalles exactamente y por eso tratamos de abordar los más comunes los más comunes por eso concluyo de vuelta que hay que consultar y es un tema muy delicado que no es para tomarla a la ligera ok pero se me estaba ocurriendo y le quería proponer ahora que estaba mencionando sobre este último tema del tema del dinero y mencionó una frase de ahí que hay que pensarlo bien antes me gustaría ver si le entra hablar de temas anticonceptivos cuando se puede si es que se puede o no y cuando no el tema de utilizar métodos anticonceptivos para no traer hijos al mundo por alguna situación o razón específica le entra bueno son ahora sí perdón que lo agarré así de bajada ahora sí que pones los temas más difíciles pero estamos que te puedo decir si estamos en el programa sin pelos en la lengua justamente la idea es no evadir nada y si es un tema muy muy polémico muy confundido también la información ok no se dice como debe ser o decir y si valdría la pena si vale la pena es muy importante lo considero aunque bueno entonces está dentro para alguna edición si no digo cuando más adelante hablaremos de anticonceptivos lo vamos a tocar de anticonceptivos que es un tema también necesario esclarecer ya está el compromiso sobre la mesa entonces bueno muchísimas gracias Jajam gracias por la apertura por la transparencia por la calidad de sus comentarios gracias por estar aquí un gusto un placer soy Raúl Eskenazi y esto es Sin pelos en la lengua muchas gracias y nos vemos la próxima sin pelos en los